Le pido por favor a don David que nos grave para ir a su sección consentida, a su sección favorita. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus primeras planas? A ver, a ver, a ver qué tan tendenciosos andan. Bueno, miren, la verdad es que me llama mucho la atención que están muy raros los chayoteros, o no. Pero si usted se da cuenta, en la mayoría de los medios corporativos, en sus primeras planas, hoy traen con bombo y platillo la estancia de Marcelo Ebrard en Morena y una supuesta alianza, bueno, entendimiento, así le llama Marcelo Ebrard, con la doctora Claudia Sheinbaum. Muy interesante ahí lo que se plantea. Vamos a empezar con reforma, ¿no? Vamos a ver, miren, pacta Ebrard con Sheinbaum. Ay, por cierto, nota importante, por supuesto que lo estaremos platicando, no sé por qué me... Ah, sí, qué bueno que... Nota importante el asesinato de Le Magistrade que ocurre ayer, a una circunstancia verdaderamente terrible, en la que pues obviamente también aquí en Sin Censura exigimos justicia desde el principio. Y creemos que nos dejemos tonterías con eso de que si a usted le molesta o no nos molesta la E o no. Oiga, pues cada quien que le diga como quieran, ¿eh? Y esta es una circunstancia terrible. Seguimos exigiendo justicia para Le Magistrade, que bueno, pues fue asesinado en Aguascalientes. Y bueno, pues ya salió ahí la Fiscalía de un Estado ultrapanista, ultraconservador, a decir cosas muy extrañas. Lo vamos a estar analizando en los momentos más. Pero este también tendría que ser la nota de hoy. Sí la llevan, sí la llevan en reforma, es en pie de justicia por Magistrade. Pero en estricto sentido, lo que llama más la atención de los medios es eso. ¿Cómo es que todos llevan al unísono esta estancia de Marcelo Ebrard en Morena? Dice, pacte Ebrard con Sheinbaum. El Universal, pues ahí sí que no lo llevan. Pero sí que no estoy anonadado porque lo estaba viendo en otros periódicos. Pero en el Universal como que lo ignoran ahí. Dicen, nada, que para nosotros Morena no existe. Pero miren, Excelsior. Ebrard apoya a Sheinbaum. Milenio. Ebrard se pliega con Sheinbaum porque ella tiene el bastón. Crónica, vamos a Crónica Directa. Bueno, en La Jornada también está, perdón, en La Jornada. Ebrard, me quedo en Morena tras acuerdo con Sheinbaum. Crónica, traen la foto. Y qué bueno que se refieran a Le Magistrade como debe de ser. Asesinan a Le Magistrade o Selva Ena. Pero bueno, así deben. Él solicitó y así tiene que ser. Se refieran a... Le solicitó que se refieran a él. Alé de esta forma. Es una forma difícil para los nuevos usos de la lengua. Pero por supuesto que se respeta. Por allá abajo trae Ebrard. Se queda en Morena tras acuerdo político con Sheinbaum. El financiero pacta Ebrard con Sheinbaum y se queda. Por cierto, ahí traen su encuesta pedorra, ¿no? Reportan acapulqueños más ayuda de la sociedad que del gobierno. No me digas. En la encuesta más golpeadora que existe. El heraldo, vamos al heraldo directamente, don David. A fin a Sheinbaum, equipo para pre-campaña. La razón. Marcelo se queda en Morena tras entendimiento con Claudia. Ahí está. Pues ahí están. Ahí están. En grado, sincronizado. Y a mí me llama mucho la atención. Me parece muy sospechosón que estén tan interesados, pero tan interesados en la estancia de Marcelo Ebrard en Morena. Estos cuates. Es como decir, bueno, pero no pasa nada. Al menos se queda alguien que es pues más conocido para nosotros, más cercano a nosotros. Hay muchas circunstancias alrededor de esta decisión de Marcelo Ebrard. Nos llama mucho la atención sus dichos ardidos, ¿no? Sobre los compañeros youtubers, los periodistas independientes. Por supuesto, ¿no? Llama muchísimo, muchísimo la atención. Usted aquí en nuestros chats nos ha expresado su descontento en su mayoría, en su mayoría porque hay gente que también lo apoya, ¿no? De que se mantenga en el partido guinda. Marcelo Ebrard. Escríbanos qué opina. Mándenos, por favor, a la voz del pueblo. Ahí le va a poner donde había el teléfono en pantalla. Hay un video pues planteándonos qué es lo que usted opina de la estancia de Marcelo Ebrard en Morena. ¿Está usted de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Envíenos un video al 773-475-7214 vía WhatsApp. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, voy a decir, desde Pénjamo, porque hace rato nos mandaban ahí esta muy importante voz del pueblo desde Pénjamo. Bueno, si nos lo manda desde Pénjamo, desde Guanajuato, desde México, desde cualquier parte del mundo, nomás tiene que agregarle 001 ese numerote y ya con eso ya la hizo. 001-773-475-7214. Ya, ya con eso le hicimos gato. Le agradezco a Francisco Zúñiga que nos envíe este super chat de 10 dólares. Gracias a Francisco. Dice, saludos a todos en Sin Censura. Gracias Francisco por estos 10 dólares que vaya que nos apoyarán. Ah, y por cierto, Salomón Goodman nos manda 10 francos suizos. Dice, saludos desde Zürich y gracias por su periodismo ético. Viva México y saludos a mi pueblo de Sayula, Jalisco. Saludos hasta allá está Sayula, Jalisco del señor Salomón Goodman y desde allá, desde Suiza. Nos manda 10 francos suizos. Muchas gracias, de verdad, imagínese. ¿En cuánto está el franco suizo? Bueno, es como un dólar. Lo que estoy leyendo es un dólar con 11 centavos el franco suizo. No lo sabía. Una moneda que se ha mantenido muy muy fuerte en Europa a pesar de los pesares que nunca quiso en ese país, bueno, nunca quisieron convertirse al euro. Tampoco lo hicieron los británicos, mantuvieron sus francos suizos, los suizos. Y bueno, pues es la tierra del queso, de los Alpes, de la noviza rebelde. Ah, qué buena película. Seguramente usted vio la noviza rebelde hace muchos años, bueno, en inglés se llama The Sound of Music, pero bueno, ahí está. Qué, qué, qué bonitos recuerdos y qué bonita película. Si no la ha visto, se la recomiendo. Seguramente ahí el señor Goodman va a tener la oportunidad de ir por esos parajes por los que estuvo Julie Andrews filmando esta película tan, tan padre de la noviza rebelde. Bueno, que en inglés se llama y le digo The Sound of Music. Amparo Cuevas nos envía cinco dólares y me pregunta, oye, Toñito, tu mamá te educó con la chancla, así como no. Y la verdad que sí. ¿Por qué lo pregunta Amparo? O es, no espero que no me esté albureando como a don David. Que amo, lo alburean. Ay, pobre don David, hombre. Bueno, pues saludos a Amparo Cuevas, gracias por esos cinco dólares que nos envía. Sí, claro que me educó con la chancla. Pero eso era antes. La chancla voladora. La chancla voladora. Ahora ya no, ya no se educa con la chancla, don David. ¿Usted lo educaron con la chancla? No, a mí con lo que encontraban en la mano. La correa, ¿no? El cinto, el cinto. Cinto, la correa, sí. No, bueno, ya no educa a los niños así, eso ya eran circunstancias de otros tiempos, ahora ya la situación es distinta, por favor, hombre. Bueno, vamos a darle más a la información. Le pido...